Hola, soy Baringwayon, de Curiosa Biología, y esto es Directos en Twitter. Bueno, empiezo con una breve introducción. Esto viene a raíz de un artículo que he leído hoy, que me ha parecido muy interesante, y que voy a enlazar en la descripción. Ese artículo me ha parecido muy interesante, la verdad, y me ha dado ganas de expresar con mis propias palabras, más o menos, lo que a mí me sucede, lo que yo pienso, cuando alguien me pide que yo demuestre que Dios no existe. Y sirva también este vídeo como respuesta automática para todas aquellas personas que vengan a decirme, Demuéstrame que Dios no existe. Bien, en primer lugar, yo soy ateo. Yo soy ateo, lo que significa que no creo en la existencia de deidades. En ninguna. No creo que existan deidades. No creo que existan deidades no significa niego que existan deidades. Significa no creo que existan deidades. No tengo fe en la existencia de deidades. Si alguien alguna vez, en algún momento del futuro, me da pruebas suficientemente sólidas que demuestren la existencia de alguna deidad, aceptaré su existencia, igual que acepto la existencia del Sol, la existencia de los elefantes, o la existencia de un proceso evolutivo que ha moldeado la vida a lo largo de los últimos 3.800 o 4.000 millones de años. Porque son cosas para las cuales tengo pruebas de su existencia y, por tanto, no necesito creer en ellas. Simplemente las acepto. Ese es el primer problema que yo veo cuando alguien me pide que demuestre que Dios no existe. Y es que yo no he afirmado que no exista. Hay una cosa llamada la carga de la prueba. La carga de la prueba recae sobre quien realiza una afirmación. Si yo no afirmo que Dios no exista, no tengo ninguna carga de prueba para esa afirmación. No recae en mí demostrar esa afirmación porque yo no he realizado esa afirmación. Yo simplemente pongo en duda la afirmación de que Dios existe. Se requieren pruebas para demostrar que Dios existe. Si tú afirmas que Dios existe, tuya es la carga de la prueba. No mía, tuya. Pedirme a mí que dé una carga de prueba opuesta solo porque no acepto tu afirmación sin pruebas es una falacia de inversión de carga de prueba. Expuesto esto, podemos dar un paso siguiente. Que Dios es necesario que aquello que estamos definiendo pueda darse prueba de que es cierto y, por supuesto, que pueda darse pruebas de que es falso. Eso se llama falsabilidad. El tema de Popper, no sé si os suena. Cuando definimos algo con una definición clara, sintética y más o menos formal, ese algo lo convertimos en algo que puede probarse como cierto o probarse como falso. Si yo defino la palabra navaja como ese tipo de cuchillo plegable de longitud variable con una hoja y un mango que contiene una ranura en la cual se incluye esa hoja y la hoja es de metal, el mango puede ser de distintos materiales como puede ser de hueso, de madera, de asta o de metal también. Teniendo una definición clara de la palabra navaja y teniendo una definición clara de la palabra mano, por ejemplo, el extremo distal compuesto por una palma, que está compuesta a su vez por los huesos metacarpeanos, y unos dedos con su estructura muscular y ligamentosa, etc. El extremo distal del brazo, y defino derecha como el lado opuesto al que está mi corazón, por ejemplo, pues yo puedo decir que en mi mano derecha existe una navaja. En mi mano derecha existe una navaja. Muy bien. Es una afirmación que se sostiene en premisas específicas. Entonces, hemos definido lo que es una navaja, hemos definido lo que es la mano, y podemos comprobar, mediante una simple prueba de observación en este caso, que existe una navaja en mi mano derecha. Sin embargo, ahora no existe una navaja en mi mano derecha. Ir a que la navaja es invisible e intangible, me cambia la definición de la palabra navaja que hemos dado al principio, porque la palabra navaja estaba definida como que tenía, pues era un material, tenía una serie de características. Si cambias la definición, estás cambiando la afirmación. La afirmación, existe una navaja en mi mano derecha, ahora mismo es falsa. No existe una navaja en mi mano derecha. Y eso es una afirmación empírica, observable y comprobable. No existe una navaja en mi mano derecha, si existe una navaja en mi mano izquierda. Esto para los que dicen siempre que no se puede demostrar un negativo y bla bla bla, es mentira, sí se pueden demostrar los negativos. Ahora mismo acabo de probar un negativo. Entonces, cuando a mí me dices, ¿existe un Dios? Primero tenemos que definir qué es Dios. Defínenme a Dios. Entonces, lo primero que necesitamos en un debate sobre la existencia de Dios, es definir a Dios. Definir qué es Dios. ¿Qué significa esa palabra? Porque si tu Dios es una definición vaga, que se sale de los marcos conceptuales comprobables, que se va de viaje por vacíos de ignorancia, obviamente, yo no puedo negar la existencia de ese Dios, porque es infalsable. Pero tú no vas a poder demostrar que existe. Y dado que es un Dios que no interactúa con la realidad, que exista o no, da igual. Porque es un Dios inútil. Es un Dios que no sirve para nada. No sirve absolutamente para nada un Dios que no interactúa con el mundo real. Un Dios de los vacíos es exactamente idéntico a un Dios que no existe. Por lo tanto, que exista o no exista ese Dios me da igual. Ese Dios es irrelevante, porque no cambia nada en el universo si ese Dios existe o no existe. Si nos vamos a dioses con unas definiciones que específicamente podamos poner a prueba, por ejemplo, Thor. Thor es un Dios que tiene un gran martillo que, al golpearlo, crea los rayos. Bien, esa definición de Thor es suficiente para saber que Thor no existe. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se forman los rayos. Sabemos cómo se forman los rayos y los rayos no se forman por el golpeo de un gran martillo, sino por diferencias de potencial entre distintas zonas de la atmósfera o entre la atmósfera y el suelo que generan descargas eléctricas. Como sabemos cómo se forman los rayos y sabemos que los rayos no se forman por el golpeo de un gran martillo, sabemos que el Dios que forma los rayos causando un golpe con un gran martillo no existe. Como tampoco existe Zeus, que es el Dios que lanza unos rayos que fueron fabricados por unos cíclopes. No, no existen porque los rayos no han sido fabricados por nadie. Los rayos surgen en un momento puntual a causa de la dinámica atmosférica. Son dioses que tienen una definición específica que se podría comprobar como cierta y que también se pueden falsar al estudiar el rayo y ver que no ha sido causado por ningún martillo. Si nos vamos al Dios, al que estáis pensando todos, el Dios, el Dios de la mitología abrahámica, y lo llamo mitología sin ningún miedo, ese Dios tampoco existe. Y me da igual cuál de las múltiples partes de la Biblia escojas. Tengo yo aquí una Biblia. Yo aquí tengo una Biblia. Si yo me voy a la Biblia, por ejemplo, al libro del Génesis, capítulo 6, versículos 5-7. Viendo a Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre y la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo a Yahvé, voy a exterminar de sobre el haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. En ese versículo, Dios se arrepiente de haber hecho algo y trata de arreglar su error, su propio error. Una tabla rasa. Elimino todo lo que he hecho y empiezo otra vez. Vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 27-29. Ya está, es suficiente. El Dios que describe este libro no existe. No puede existir un ser que a la vez no miente ni se arrepiente nunca y a la vez se arrepiente de haber creado cosas porque se ha equivocado. No existe. El Dios que hay aquí no existe. Y entonces, religioso, cristiano, me dirás... No la estás interpretando bien. No interpretas la Biblia adecuadamente. En realidad quiere decir otra cosa. Estás sacando versículos de contexto. Etcétera, etcétera, etcétera. Me parece muy bien lo que quieras creer. Me parece fantástico. El problema es que, si hablamos de que el Dios de la mitología abrahámica, el Dios judeocristiano, no es el que está definido en este libro, necesitamos una definición. Este libro ya no nos vale como definitorio. Ya no estamos hablando del Dios que hay en este libro. Ahora estamos hablando del Dios en el que crees tú. ¿Qué hace que este libro no haya que leerlo así? Sino que haya que interpretarlo y buscar las metáforas. En ese caso tendrás que definir a tu Dios. Tendrás que darme la definición de tu Dios. Supongo que tu Dios es omnisciente. Es decir, que lo sabe todo. La pregunta es... ¿Tu Dios permite el libre albedrío? Si tu Dios es omnisciente, el libre albedrío no existe. Si el libre albedrío existe, tu Dios no puede ser omnisciente. Un Dios que sea omnisciente y permite el libre albedrío no existe. ¿Por qué? Muy sencillo. Libre albedrío se define como la capacidad de tomar decisiones propias de forma libre y genuina. Y la omnisciencia es el conocimiento de todo. Un ser omnisciente conoce lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará. Conoce el pasado y conoce el futuro. Lo que significa que el futuro es cognoscible. Y por tanto, está fijado. Está predeterminado. Si el futuro está predeterminado, yo no tengo una verdadera libertad de elección. Tengo una ilusión de ser libre eligiendo, pero es una ilusión. Mi decisión no está determinada por mi propia libertad, sino que está predestinada. Yo estoy predestinado a realizar eso porque el futuro es fijo, es inamovible, porque es cognoscible y hay alguien que puede conocerlo, que es ese Dios. Por lo tanto, el libre albedrío no existe. Por el contrario, si el libre albedrío existe, cada vez que alguien toma una decisión, está abierto a varias posibilidades. Y nada ni nadie puede conocer cuál será la decisión que yo tome. Puedo incluso cambiar de opinión en el último momento, libremente. Si existe el libre albedrío, no existe una predeterminación. No existe la predestinación. Y sin un destino definido, sin un futuro fijo y escrito, nada ni nadie puede conocer el futuro. En el momento en el que el futuro se puede conocer, significa que es fijo. Me diréis, no puede conocer todas las opciones posibles y... Sí, pero no sabe cuál va a ser la elegida. Así que ya no es omnisciente. Un Dios omnisciente que permite el libre albedrío no existe. Podemos seguir. Supongo que, bueno, pues tú puedes sacrificar lo del libre albedrío, pero me defines a Dios como omnisciente y omnipotente. Omnisciente es que lo sabe todo y omnipotente es que lo puede todo. Entonces mi pregunta es si ese Dios puede equivocarse. Si es omnipotente, puede equivocarse. Puede cometer errores. Y si comete un error, es que hay algo que no sabía. Si lo sabe todo, no se puede equivocar. Y no es omnipotente. Podemos continuar con esto. Pero está claro que esas definiciones de Dios no tienen ningún sentido. Son no solo falsables, sino que se puede demostrar que esos dioses que hemos definido no existen. Si la definimos como el creador del cielo y de la tierra, no puede existir porque la tierra no fue creada. Y algo que no ha sido creado no tiene creador, por definición. Si lo definimos como el que da la vida, pues tampoco. Porque esa es una idea vitalista que fue refutada hace casi 200 años por Buller. No existe algo como la energía vital, ¿de acuerdo? La vida no es más que una forma de materia capaz de replicarse a sí misma. Cuando me hablas de un creador del universo, pues bueno, primero tendrás que demostrarme que el universo ha sido creado. Y hoy sabemos que el universo no ha sido creado. Hay una cosa en el universo llamada energía. La energía forma parte del universo. Forma parte física del universo. Tenemos una primera ley de la termodinámica que dice que ni se crea ni se destruye. Lo que significa que la energía ha existido siempre. La energía ha existido siempre. Desde el mismísimo inicio del tiempo ya existía el universo. El universo no tiene un comienzo en el sentido ontológico de la palabra. Y por tanto no es una creación. Si no es una creación, no existe un creador del universo. Y además, hablando del creador del universo, eso me lleva a una pequeña... A una cuestión un poquito más de detalle. Si aceptamos que el universo ha sido creado por una mente inteligente, por una entidad que es inteligente, tenemos un problema. Porque el 100% de las formas de inteligencia que tenemos hoy en día, o al menos que conocemos, la inteligencia es una propiedad emergente de un órgano concreto y específico que llamamos cerebro. El cual forma parte de animales como los seres humanos, los chimpancés, los cuervos o las ratas, que a su vez proceden de un proceso evolutivo. Y eso es un hecho. Proceso evolutivo que comienza mediante un proceso de aviogénesis en un pequeño planeta que hay dando vueltas alrededor de una estrella mediana perdida en medio del brazo espiral de una galaxia, que procede a su vez de, pues, dos generaciones previas de galaxias, la primera de ellas formada a partir de materia, que se formó inicialmente en un proceso de nucleogénesis, el cual procede a su vez de una gran expansión repentina del universo desde un momento puntual de un origen que podemos llamar tiempo cero. Si aceptamos que eso está formado por una mente inteligente, la única respuesta lógica y plausible que podríamos sacar de ahí es que esa mente inteligente es una propiedad emergente de un cerebro, de un organismo vivo que ha evolucionado en un planeta en su propio universo, en su propio tiempo, en su propia dimensión temporal, una dimensión temporal distinta a la nuestra, obviamente porque la nuestra comienza en el momento en el que comienza. ¿Y de dónde viene el universo de ese creador? ¿Fue creado también? ¿Fue creado por una mente inteligente que... Por otro creador que está en otro universo, ¿de dónde viene su otro universo? ¿También fue creado? Podemos ir hacia atrás hasta el infinito. Y no tiene sentido. No tiene ningún sentido. En algún momento de la cadena podemos cortar y decir que ese universo simplemente existe. Que ese universo está ahí. Existe. y que el creador del creador de nuestro universo procede de un universo que simplemente existe, que no ha sido creado, simplemente existe. Y entonces nos podemos saltar todos los escalones intermedios porque el creador nuestro, el de nuestro universo, deja de ser necesario. A eso lo llamamos la navaja de Ocam. No vamos a asumir la existencia de entidades que no son necesarias y no están demostradas. Si asumes la existencia de una entidad, o bien tienes que demostrarme que esa entidad es necesaria para que exista algo, que sepamos que existe, o bien, aunque sea innecesaria, me tienes que dar pruebas de su existencia. Si no tienes pruebas, volvemos al inicio. Lo que se afirma sin pruebas. Se rechaza sin pruebas. Para mí, uno de los argumentos más sólidos en contra del dios de la mitología abrahámica es el hecho de que los seres vivos evolucionan. Este libro es absolutamente contrario a la noción de la evolución de las especies. En este libro se establece una creación ex nihilo de la nada, formada por un ser que está fuera o más allá o por encima de la realidad. Hoy sabemos no sólo que la energía ni se crea ni se destruye y que por tanto esa creación ex nihilo es imposible, sino que los seres vivos evolucionan y que cualquier argumento de diseño que se os pueda ocurrir carece de sentido. Desde luego, la iglesia católica y muchas otras sectas del cristianismo han aceptado la evolución como un hecho o la han readaptado a una especie de evolución teísta, que no deja de ser creacionismo camuflado, para justificar la existencia de su dios y combinarla en una acrobacia mental bastante peculiar a la existencia del proceso evolutivo. El problema es que hoy sabemos que el proceso evolutivo no es teleológico. Esto significa no tiene fin, no tiene destino, no tiene un motivo específico. Simplemente sucede. La carga de prueba es tuya. Demuéstrame que tu dios existe. Busca pruebas que demuestren que tu dios existe. Defíneme a tu dios. Y entonces empezaremos a hablar. Mientras tanto, no hay debate posible, porque ni siquiera sé de qué dios estás hablando. Y un agradecimiento como siempre a los patrocinadores, especialmente a Zuban. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.